Luna te ve con el pueblo, 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 este momento especial, agárrese de mi, olvídese, agárrese que yo soy su amigo, mi amigo no mi hermano, ya lo saben, the long time, murió en el día de hoy quien fuera uno de las manos derechas de Joaquín Balaguer, el expresidente que yo lo comparo como un pichoncito de Trujillo, un pichón trujillista, un pichón de dictador, el doctor Joaquín Balaguer, Guaró Aliranzo, Manuel Guaró Aliranzo, quien participaba en todas esas, cada vez que veíamos a Balaguer siempre veíamos a Guaró Aliranzo, Bello Andino, estratega y hombre de confianza, Bello Andino, Guaró Aliranzo, Aníbal Páez, Bello Andino, un círculo muy privilegiado y poderoso, manejaron los hilos del poder, de una manera extraordinaria y se hicieron multimillonarios, y este Guaró Aliranzo también señores, creó lo que se llamó el frente patriótico, que dio el traste con la victoria de Leonel Fernández, para despenetrar a José Francisco Peñagó, se fue uno de los grandes ideólogos, se fue uno de los que se sentó con Balaguer ahí a la orilla de la cama, para hacerle tanto daño, Balaguer casi prostrado ya, diciendo, oígame, alguien me preguntaba, David, alguien me preguntaba, que si tenía algún conocimiento de cómo murió, si tenía algún tiempo padeciendo de alguna enfermedad, porque, nunca se supo, nunca se supo, él murió de unos 92 años, 98 años, y la verdad que 98 años fue un regalo, porque dicen que el que la hace aquí, la paga, por ejemplo, por eso digo, por ejemplo, por ejemplo, Balaguer lo pagó, porque Balaguer duró más de 20 años ciego, que no veía nada, con pamperes, te decía que se trataba de esas cosas, y mucha gente dicen que ahí pagó, parte de todo lo malo que hizo, duró 90 y pico de años Balaguer también, 90 y pico de años, 96 años, no pagó nada, verdad, que pagó, no pagó nada, bueno, ya cambiando de tema, eran otras las circunstancias cuando gobernó Balaguer, disculpe, un segundito, acabamos de salir de una dictadura, con las fuerzas armadas, la Policía Nacional, manejada por gente que fue de los afectos de Trujillo, y que manejó todo el poder posible en esa época, y toda la represión posible, y llegó Joaquín Balaguer, que era parte también, de Trujillo, luego del 1965, la guerra de abril, regresa Balaguer, porque Balaguer estaba en Estados Unidos, exiliado, vino en el 66, ganó, y duró 12 latinos de Rosales, ahí duraron, pero hay que gobernar, hay que gobernar, oígame, con esa situación, con esa realidad, ese contexto de ese momento, porque no es como, tú dices ahora, ah no, que la juventud fue perseguida, es verdad, pero había muchos cabezas calientes, no estamos justificando, no estamos justificando el baño de sangre que hubo, de muchos, que tratando de resolverle un problema al líder, se le fue la mano, y asesinó gente, que escribía en periódicos, que estaba en la radio y en la televisión, porque enfrentaban abiertamente a Balaguer, pero reitero, era una de las circunstancias, porque venían exactamente, mucha juventud buena se perdió, de la tiranía del sátrapa, mucha juventud buena se perdió, por muchos locos, megalómanos, de la policía, que se creían superhombres, no, 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 eso era increíble, era terrible, esa banda, decía usted, dama, bueno, es muy interesante ese poco de historia que le impregnaste al comentario, decir que ya el presidente de la república tomó asiento en la asamblea general de la ONU, ya ha quedado abierta esta sesión de la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas, donde el tema central es vacuna. Vacuna. Exacto, es el tema de que tengamos acceso a nivel global, que todos los países... Sí, los países pobres sobre todo tengan acceso. Exacto, porque hay un tema de desigualdad con relación a los países que no han podido recibir vacunas todavía, entonces, en su discurso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, especificó, habló de este tema, y ahí en torno a eso se va a desarrollar. Este año hay muchos países participando, o sea, que la asamblea tendrá éxito, mucho éxito, porque muchos países han asistido. Sí, pero que el éxito no depende de la gente. El nuestro se tomará su chancecito para hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos con Haití. Compañero, la cantidad de participantes no va a determinar el éxito, sino que el tema principal, que es la vacuna, esos países ricos que están reunidos allí deben invertir. Ayudar a los países. Financiar a esos países pobres para que puedan tener la vacuna, porque no es que se reúnan allí a teorizar, no, 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 que se jalen el bolsillo y pongan sobre la mesa el dinero del usuario, los recursos. Pero hay que averiguar que ellos quieren vacunas, porque Haití no quiere vacunas. Sí quiere, es lo que no quería era la Sinovac de nosotros. Ah, ellos no querían la Sinovac de nosotros. No, porque la AstraZeneca y la Pfizer, ellos se la recibieron y se están vacunando, los pocos, los pocos que se están vacunando. Ay, pero qué finos, qué finos los haitianos. Es que ellos no quieren nada de República Dominicana, solo este lado. A las 5 de la tarde, entonces, es la participación de Luis Abinader, estaremos pendientes, ¿verdad? Sus temas van a ser Haití, vacuna, COVID y la deuda, la deuda de estos países subdesarrollados, porque estarán ahí reunidos los ricos del mundo, los países ricos, los mandatarios ricos. Entonces, esa deuda impagable, por ejemplo, en Haití, en algunos países de América Central. Deberían exonerarla, esos millonarios que estarán ahí. No, o reducirla. O reducirla. O reducirla. O bajarle los intereses. Los intereses, sí. Exactamente. Esa es una petición del presidente y del gobierno que comanda Luis Abinader, que se ha convertido históricamente en este año y medio en el gobierno que más préstamos ha tomado en menor tiempo. Y ya debe ir pensando en eso, en que le ablanden la deuda, porque no, se está comprometiendo. Demasiado. Demasiado, más 50 años. Se está comprometiendo la pandemia que existe en el mundo. Dentro de la gente de Luis Abinader, está reunirse con sus homólogos de Honduras y Guatemala. Hoy se reunió con Ecuador. Sí. Sí, Ecuador, y no recuerdo el otro, pero estuvo con dos dignatarios en el día de hoy, en una parte ahí, estuvieron en una oficina, hablaron un rato. Una agenda bastante cargada. Y su señora esposa está hoy de cumpleaños. Sí. La primera dama. Muchas felicidades, bendiciones abundantes para ella. Y Abinader le puso hoy un comentario en su cuenta de Instagram. Y le dijo, te tengo tu regalo. Después, cuando a ti te dicen, te tengo tu regalo. Le va a comprar algo allá en Tanscuya. ¿Tú crees que le toques en Tiffany? Sí, sí. En la quinta avenida. Exactamente. Un regalito de ahí. Ese no es el regalo. Zawoski, Zawoski o algo. Ese no es el regalo. No, el regalo es el amor, que le tiene el amor. El regalo, yo creo que es el amor. Exacto. El amor por mucho tiempo, por poco tiempo. No, no, amor de siempre. Amor del negrito. Amor permanente. El presidente de la república dijo que también va a eliminar el impuesto este de los 10 dólares. Sí, lo que estuvimos hablando aquí comentando. Sí, lo va a quitar. Esto es una barbaridad. Se va a hablar de esto. Ya te dije, muy atinada. Eso es muy correcto, muy atinada. Desde que el presidente se enterara inmediatamente, aunque él sabía. Pero no es que se enterara porque lo sabe. Ahí está. Se enterara. Oye, que se enterara. Ese es el hombre más enterado. Pero hay cosas que el presidente con tantos problemas encima y tantos, y viene que los 10 dólares, tiene que aparecer a alguien y decirle, señor presidente, lo de los 10 dólares, ve ahí. Lo que pasa es que él está allá y algo tenía que hacer. Aunque es un caramelo envenenado, tenía que llevarle a esta gente. Aparte de la promesa, quiero que lo eliminen. Y dar esa fatal decisión de un peledeísta, de esos que no sé de dónde le nació, de esos avivatos, y poner esto en ejecución, de que cada dominicano que venga, que reside en el extranjero, que tenga que pagar 10 dólares. ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuántos millones de dólares? Oye, pero venga acá. Como 2 mil millones de dólares se ha recaudado. Sí, se ha recaudado. Y menos del 2% la gente lo ha reclamado. Así es. Es decir, que algún vivo se está beneficiando grandemente en muchas instituciones, porque son 10 dólares que fueron distribuidos inmediatamente. 10 dólares ajenos. Sí, 2 para ti, 3 para ti, 2 para mí, 2 para ti. Si no lo reclaman, se reparten. Sí, ahí está repartido. Así es. Señores, y entre tantas noticias, entre tantos comentarios, hay que llenarnos de orgullo los dominicanos. Ustedes saben más o menos cuántos países hay en el mundo y cuántos más o menos participan en el deporte. Alrededor de unos 179 países. Y que República Dominicana esté en el sitial 1, en atletismo, en 400 metros. En los 400 metros, sí. Señores, eso es Marilei. Marilei, sí, Paulino. Paulino, sí, amaneció hoy en el ranking. En el ranking número 1. Número 1 del mundo. Señores, qué orgullo, Dios mío. Qué satisfacción es pensar que no todo está perdido y que sí vale la pena esforzarnos. Me siento orgulloso de ser donde el país, donde nació Marilei. Bien. En la República Dominicana. Señores, en el número 1. Eso es muy emocionante. Desde aquí la felicitamos. Porque para eso hay que tener mucha fuerza, mucho valor, mucha sensatez. Y más ella que venía de practicar otros deportes. A ella la jalaron para que participara en esto de los 400 metros. Ella lo que jugaba era balonmano. A ella la inspiró a jugar, fue Jaime David Fernández. Sí, Jaime David Fernández. Sí, Jaime David Fernández. Sí, Jaime David Fernández. Nuestro querido amigo Jaime David Fernández. Jaime David Fernández. Gracias. Sí, sí, sí. Había torneos escolares y todo. Por eso anda en paz. Y eso es parte, eso es parte de esa semilla que él sembró. Parte de que Marilei de hoy esté en ese sitial. Sí, gracias. Esa es la iniciativa de Jaime David Fernández. Claro que sí, 100% y ella, ella misma cuando le hicieron la pregunta dijo no, fue Jaime David David el que me inspiró y el que me dijo, tú tienes que estar en los 400 metros, que yo te veo, te visualizo a ti. Muy buena. Qué visión. Le vio el físico. Qué visión tuvo, de verdad que sí. Nació el primer hijo del Super Sánchez. Ay, sí. Félix Sánchez. Es con otra atleta. Ella es de karate. Sí, es de karate. No recuerdo su nombre, pero una mujer preciosa. Sí, se me... Creo que es ruso el nombre. Yo creo que ella es rusa. Me parece que tiene, sí, creo que sí, rusa nacionalizada dominicana. Una mujer preciosa. Y yo que pensaba otra cosa de Félix. Para los que dudaban como ustedes, se le iba a decir. La mamá del karate, yo creo que es que le llaman. Mira, mira, le di la intención. Le di la intención y de una vez apunté hacia él. Pensé una vez. Pensaba otra cosa de Félix. Para los que dudaron de Félix Sánchez. Él está muy feliz. Esa gran gloria del deporte, esa gran gloria del deporte del atletismo. Ese médico no podemos quitárselo por nada del lindo. El hombre que estuvo ahí en Tokio y defendió con uñas y dientes la clasificación del 4x4 que nos dio una medalla de plata. Sí. Él estuvo ahí y siempre ha estado con Luguelín, con el hermano de Luguelín, entrenando, dándoles los tips necesarios para que se desarrollen. En eso hay que agradecerlo mucho. Oh, claro. Es un pedestal de la patria. Este doble medallista mundial y es de nuestro país. El grande Félix Sánchez. Pinter, ahora sí. Que nunca fue número uno en el ranking. No, nunca fue número uno. No, no fue increíble. Mira, dos veces medallista olímpico. Dos veces medallistas medallistas. La importancia. Hay que tener un ranking especial, que es el que tiene Marileide hoy día. Sí, sí. Hoy nos sentimos orgullosos de Marileide. ¿Qué es tan grande lo que ha sucedido con ella en el día de hoy? Haciendo referencia, oyéndonos atrás, porque ella no ganó medalla de oro. No. Ella ganó plata. Y ha sido tanto el desarrollo de ella en la Liga Dorada ahora, que recientemente concluyó. Eso fue lo que le dio. Y ahí fue. Lo que le subió la escala. Porque dos veces y llevó dos oros, dos medallas de oro. De primer lugar. Y se ha ganado un buen dinerito, Marileide. Yo creo que esta vez se ganó. Resuélve lo de la casa. Claro, ya sí. No, pues ya le va a dar casi todo eso. Porque no, pero oigan, un asunto importante. No creen lo que dicen los gobiernos siempre. No. Lo que dicen los gobiernos, lo que dicen los periódicos no es la verdad. Los deportistas salen y lo dicen. Eso es mentira. Ellos salen y lo dicen. En una de esas competencias, por ganar la medalla de oro, ya se ganó 50 mil dólares. Sabroso. 50 mil dólares. Caen bien, caen bien. Se ganó en una de esas competencias. Claro, en otra ganó 12 mil. Y en otra ganó 12 mil dólares. O sea, que ella trae ya un buen dinero. Cambiando radicalmente de tema. Hay que traer el tema del diputado. Sí. Porque lo tenemos ahí, tenemos el video. ¿Del diputado de Dajabón? Sí, del honorable. Ese se llevó, oígame, el premio al lambón del año. No, mi amor, la estatua es a él que se la vamos a hacer. Pero a la lengua de él. A la lengua de él. Le vamos a hacer un escargo. Este nuevo video, el tumba polvo del año. Pero es una propuesta formal, para que esto nos recoja la prensa. Yo quiero proponer de manera formal que nosotros hagamos una estatua, a ver una ascensión. Pero que sea ahí en esa entrada, en la entrada de la vigía. Agradeciendo todas las obras que ha hecho y que vas a hacer. ¿Usted me apoya en eso? Claro. Pues, usted lo puede publicar. Una estatua a ese gran mega ministro. Allá hay gerencia, allá hay eficiencia, allá hay eficacia. Y Dajabón está de fiesta, porque las obras aquí no van a parar. Esa es la verdad. Ahí está la mediocridad del año. Darío Zapata. El mediocre del año. El mega ministro. Ay, mega ministro. Darío se pasa. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo quiero saber si ese señor de obras públicas, del Igne Ascensión, está sacando su dinero, su patrimonio de él, de su familia, de su bolsillo, lo que él ha trabajado para invertirlo en Dajabón, que este diputado tan honorable, Darío Zapata, está proponiendo que se haga una estatua grande grandota en la entrada de Dajabón. No, pero... Hay que reconocerle a Darío Zapata que como él no tiene ningún proyecto de relevancia, de importancia para la nación, por lo menos salte con este gazapo, ese fao. Ya sonó. Ya sonaste, ya justificaste lo de este mes en la Cámara de Diputados, esos viajes desde la frontera hacia la capital, gastando combustible, destruyendo el vehículo que nosotros con nuestros impuestos pagamos. Y encima llegan tarde porque hoy no pudo haber sesión. Ahora ocurrió otra charlatanería. No se pudo sesionar porque son impuntuales encima. ¿Qué pasa? Nosotros nos sentimos más, ¿cómo cabe la palabra? Avergonzados sería. Sí. Decepcionados. Decepcionados. De nuestros legisladores. Ya lo sé, porque ese PRM eligió tan mal. No, ¿por qué? Pero, 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 tan mal. No fue tan mal. Aparte, aparte de este, de este carajo a la vela pidiendo que una estatua, llenó el Congreso de gente patrocinada por el narcotráfico. No, ni tanto, no tanto. Pero este PRM, es que el PRM no tenía candidatos. Lo que faltaron fueron. No tenía candidatos. Oiga, lo que faltaron, yo chequeando, llamé a un diputado, amigo mío, no fue ni uno de la fuerza del pueblo, no fue ni uno del PLD. Se acogieron el día libre. No fue ni uno del partido reformista, aunque no creo que tenga más de tres. No fue ni uno del PRD, que no tiene, creo que cuatro, tres o cuatro. Sí, lo que pasa es, hoy el presidente quería que le aprobaran 272 millones de dólares en préstamos para construir acueducto, ¿usted sabe dónde? En la zona de Bávaro, Punta Cana, a los hoteleros del este, hay que construirle acueductos, porque parece que ese negociazo de ellos deja pérdida y nosotros tenemos que enfrascarnos en más préstamos, 272 millones de dólares en préstamos para hacerle acueducto a esos hoteles del este del país. Esos hoteles pueden, esos empresarios de hoteleros pueden. Les sobra el dinero. Usted sabe lo que es hacer una estatua, pero ¿y con qué dinero van a construir esa estatua? ¿Será con el dinero de él? Claro, y la gobernadora, que la haga. Ay, que sí, o la alcaldesa. Porque ella lo secundó, en vez de agarrarlo, pararlo, y decirle, Y el compadre, tranquilo, la emoción, la emoción. Cálmese, cálmese, cálmese. Bájale dos rayitas. Pero, señores, miren, para uno enarbolar, para uno hacer una estatua, una persona, tiene que ser alguien como la madre Teresa de Calcota, mínimo. Pero mira, irregularmente se hace luego de que ese personaje fallece. En los deportes, no. Porque tenemos en el caso de Michael Jordan, de Michael Jordan tiene una estatua. Luguelín, no, Félix Sánchez, el estadio olímpico. Lo que pasa es que se corre el riesgo de que esa figura no termine como vivió. Sí. Exactamente. Y pueda meter la pata al final de su vida. Claro, claro, claro. Y no se avergonzara. Hay que tener cuidado para eso. Y por eso hay que tener mucho tacto, mucho cuidado en no caer. El estadio Quiquella, Juan Marichal, que yo entiendo que Santiago, ya es tiempo de que se le cambie el nombre. Estadio Cibao, Miguel Diloné. Miguel Diloné, para ti. Exactamente, sí. Ok. Otros pensarán que Tony Peña, que Polonia. No, pero Diloné yo creo que es el... No, pero ven acá. ¿Y entonces tú tiras por el suelo lo que hizo Polonia? No, 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 no. No puedes tirarlo. Ni lo que hizo Tony Peña. Ni lo estoy comparando tampoco. Pero en épocas diferentes, fueron grandes estrellas. Fueron estrellas, claro. Y le dieron muchas alegrías a ustedes los seguidores de las alas. Pero el fanático iba al play en el camino, preguntaba inmediatamente, ¿dónde de llegar? Se envasó Diloné. Se envasó Diloné. Ya era un doble. Claro, oye, preguntaba. Se envasó Diloné. Un doble. También podría ser el primero que llegó a Grandes Ligas, que es de Montecristi. Ah, ese fue Rodrigo Virgil. Osvaldo Virgil. Osvaldo Virgil. Pero que Osvaldo no es de... No, estamos hablando de Santiago. Osvaldo Virgil le decían el orégano. El orégano. El orégano. Le dicen. ¿Sabes lo que es el primero que llegó a Grandes Ligas? Ese señor, yo lo conozco y la verdad es que me inspira mucho. Fue nuestra primera figura en el béisbol de Grandes Ligas. El orégano. Entonces, nuestra contrapropuesta para el diputado es hacerle una estatua a su lengua y ponerle... Y ponerla ya. ¿Cómo le vamos a poner a la estatua? El lambón del año. El lambón. Oh, no. ¡Lambón nivel Dios! Dios mío, cuántos comentarios. Nos vemos mañana. Dios mío. Cuídense. ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo!